Música MiOriente.com visitó las vías que comunican a los municipios de La Ceja, La Unión y Río Negro. En el municipio de La Unión, la tranquilidad temporal acecha esta población y en donde con tristeza se ve cómo se desperdician los productos agrícolas, la leche, las hortalizas, que tiene como consecuencia numerosas pérdidas millonarias. Las dificultades que tiene el sector agropecuario y que realmente están haciendo una reclamación justa, pero la situación de cerrar de pronto la vía, de posibilitar que todos estos productos agropecuarios dentro del municipio se estén perdiendo, creo que lo que va a generar es mucha más progresa en nuestro municipio. Yo como autoridad lo que estoy viendo es que se nos están perdiendo más de mil millones de pesos diarios o los campesinos están perdiendo más de mil millones de pesos diarios de su producción agropecuaria y que eso pues, de seguir esta situación otros cuatro o cinco días más, pues lo que va a hacer es que nos va a dar una cantidad de gente impresionante en nuestro municipio, en la bancarrota. Los pequeños productores están perdiendo día a día una gran cantidad de recursos que no les va a permitir cumplir con sus acreencias y con sus obligaciones, con las cooperativas, con las entidades bancarias, ni con los empleados que tienen, porque al no poder sacar sus productos a la venta no tienen con qué pagar sus obligaciones y eso nos ha generado algunos choques entre las personas que insisten en el bloqueo y el sector del campo, especialmente los pequeños productores que se están viendo muy afectados por no poder sacar leche o productos perecederos como presa y uchuba que son ligeramente susceptibles a la descomposición después de la cosecha. También hay una preocupación del gremio floricultor que no ha podido cumplir con los pedidos al exterior, incluso pérdida de clientes, lo que se ha representado, se ha reflejado en pérdida de algunos empleos. Los líderes de las manifestaciones aclaran que el proceso continúa, el diálogo es permanente con las autoridades públicas y esperan una salida pacífica a esta problemática social. La idea es que estos asuntos no se vuelvan un problema y que no salgamos de dios. Digamos que entonces la noche pacífica demuestra que no son ustedes los que están realizando estos desmanes. No somos nosotros, totalmente la Unión y los habitantes de acá de la Unión estuvimos en calma, tranquilos y esperando a ver qué solución se puede dar a esto. El orden público en la vía La Ceja-Rionegro retornó a partir de las 11 de la mañana aproximadamente y vías alternas en el sector Aguas Claras, entrada hacia el Carmen de Biural, vuelve a su estado normal. Estamos en www.mioriente.com y en la radio como Mi Radio.